¡Hola! Soy Moni. Yo soy Julio. Y bienvenido otra vez a otro video. No se te olvide suscribirte porque tenemos... Tenemos recetas, tips y otras cosas. Así es, para que puedas tener toda la información sobre la insuficiencia renal. Suscríbete, es gratis. Y no se te olvide activar la campanita para que te llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. Como sabrás, cuando los riñones fallan, no nomás fallan solo los riñones. También hay hipertensión, hipotensión. También tienes que controlar tu alimentación para que tus valores en fósforo y potasio. También sodio no se alteren, ya que estos provocan algunas complicaciones más. Y vamos a sumar una más a la lista que es la anemia. Con la enfermedad renal crónica, los riñones dejan de producir lo que son los glóbulos rojos. Y ahora te preguntarás, ¿y pa' qué sirven las células rojas en nuestro cuerpo? Estos transportan el oxígeno a través de la sangre, dando una energía a lo que son los huesos, los músculos y los órganos. Esto es para que funcione correctamente tu cuerpo. Y al no llevarlo, pues sientes debilidad en tu cuerpo. La anemia es más común cuando tienes diabetes o las presiones altas, o si eres mayor de edad también. Algunos de los síntomas de anemia son... Mareos y pérdida de concentración. Piel pálida. La piel se pone pálida por lo mismo que no llega oxígeno al cuerpo, este no llega al cerebro, entonces pues se nos pone la piel pálida. Dificultad para respirar. ¿Se acuerdan que dijimos que también los glóbulos rojos transportan oxígeno a los órganos? Pues en este caso, le falta a los pulmones. Por eso tenemos problemas para respirar. De igual manera, la fatiga o la debilidad que siente uno. Intolerancia al frío. Le da muchísimo apoyo, de hecho. Aquí entramos en el tema de la eritropoyetina. Ahora te preguntarás, ¿y qué es la eritropoyetina? Bueno, la eritropoyetina es una hormona que produce el riñón para fabricar células rojas. Al tener esta enfermedad, pues los riñones como están dañados, ya no lo fabrican. Y es cuando ya nos hace falta la eritropoyetina. Miren, esta es la cajita de la eritropoyetina. Y si se dan cuenta, pues, son apoyetitas inyectables. Estas deben de conservarse en frío, en el refrigerador, ya que si no se echan a perder y ya no sirve la fórmula. En caso que se te vaya la luz, siempre ten hielitos a la mano, ahí en el confinador, por si pasan estos casos, poder refrigerar la eritropoyetina y no se te echa a perder. Recuerda que estas se aplican en jeringas de insulina. De un mililitro. Y se ponen en forma subcutánea, o sea... En el brazo, también puede ir en el estómago o en la pierna. Nosotros lo hacemos en el brazo. Nunca le hemos intentado hacerlo en el estómago o en la pierna, la verdad, no sé. Entonces, escríbenos, ¿tú dónde te la pones? En mi caso, la eritropoyetina yo me la aplico tres veces por semana, de 4,000 unidades. Y nos organizamos de esta manera, se lo pongo los lunes, los miércoles y los viernes, antes de dormir. Las únicas tres maneras de tratar la anemia son... Aplicándose la eritropoyetina. Suplementos de hierro. O la transfusión de sangre si está muy baja la hemoglobina. Pero en este punto yo creo que debemos de cuidar mucho lo que es no llegar a la transfusión de sangre. Que esto se puede complicar para un futuro trasplante, ya que los anticuerpos suben y entonces hay más posibilidad de rechazo. Y entonces tiene que pasar como un año para que el cuerpo vuelva a tener sus valores normales de anticuerpos. Y entonces lo mejor es ponerte tu eritropoyetina y tus suplementos de hierro para mantener estos niveles de anemia estables. Bueno, hemoglobina más bien, para que no llegues a la transfusión de sangre. Así que ya sabes, a cuidar muy bien estos valores. No se te olvide con tu nefrologo para que te cuide esto. Ya que cada caso es diferente, alguien más puede producir más eritropoyetina, otros no. Y otros se ocupan más hierro, con un poquito más de ayuda. Bien, ahora tú coméntanos cuánto tenías hemoglobina cuando te detectaron insuficiencia renal. En caso de Julio, ¿cuánto tenías? En mi caso yo tenía 12 de hemoglobina y no sentía nada de fatiga ni nada de eso. Si te gustó este video, dale like. Comparte con tus amigos y familiares y algunos otros pacientes. No se te olvide de suscribir, activa la campanita, es de activar la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!